¿Qué podemos esperar de un abogado que se dedica a la reestructuración, de la recuperación de empresas y de un empresario que se dedica a potenciar empresas a través de la economía solidaria y el mutualismo? Bueno, muy bien, ahí están. Aldo Regali, nuestro amigo, ha venido tantas veces a desafíos productivos, a hablar de energías alternativas, de empresas recuperadas. Y hoy vamos a seguir con ese tema. Y nuestro amigo Diego Zagardí acaba de cumplir 20 años Jerárquico Salud. Sí, señor. Un compromiso con la comunidad, como decía recién el logo de la publicidad. Bueno, hablando de abogados, Regali Asociados, Estudio Jurídico ha lanzado la Asociación de Inversores para Santa Fe. ¿Qué es? Pegamos un tema con otro. Hay que contar primero nosotros, nacimos como todo estudio jurídico, y, bueno, el hecho de atender empresas de un lado a otro, hemos llegado hasta Tupago, hasta Sunchales, empresas con conflicto, empresas que quieren crecer, y nos atrapó el año 2002 en el conflicto financiero, y nuestro estudio hizo más de 600 amparos por el corralito. En aquella oportunidad también me invitaste para que contara acerca de ello. Bueno, toda esta gente que salió del sistema financiero, por alguna razón pretende seguir invirtiendo, y, bueno, nos preguntaban a nosotros qué hacemos, dónde vamos a invertir. Nosotros somos solamente un estudio jurídico, no podíamos aconsejarlo. Pero a la vez de que, como te comentaba, teníamos empresas que quieren crecer, lo que fuimos haciendo fue unir a estos pequeños inversores con empresas locales que fueron desarrollando proyectos y, en algunos casos, ayudando al salvamiento de empresas. Cuando hablamos de salvataje de empresas, sé que hace poco estuvo mi socia, la doctora de Giuseppe... La tenemos allá atrás de cámara, vamos a invitar después para ver cómo sigue la causa Estambul, o el tema, no es la causa. No, no, no. Estoy copado con el lenguaje jurídico. No hay ninguna causa. Estoy rodeado de abogados acá, la doctora Giuseppe, la doctora Eiffel, vos no sos abogado, ¿no? No. Bueno, ¿qué pasa? Todas estas empresas, cuando llegan al estudio, que llegan con un cierto desorden, por llamarlo de alguna manera, una de las patas más difíciles de resolver son las patas financieras. Para que una empresa pueda salir adelante, debe ser sujeto de crédito. Y lo más probable es que lo primero que haya perdido después de su desorden es su capacidad de financiamiento. La doctora Eiffel, con la Fundación Solis, que también está trabajando en este tema de las energías renovables, que esto se está haciendo acá en Santa Fe, ¿eh? Sí, estamos de al tanto de que Jerárquico y Cosa Luz son pioneros en edificios, en lo que se refiere a energías renovables, y los felicitamos por eso. La verdad es que todos estos temas es una lucha realmente, porque la energía pertenece al Estado y por allí debemos empezar. Y cuando andamos golpeando puertas, muchas veces nos encontramos con que los mismos funcionarios nos preguntan qué son las energías renovables. Entonces nuestra tarea como fundación es empezar a lograr la concientización, empezando por los funcionarios y siguiendo por los ciudadanos y por las empresas. ¿Por qué digo por las empresas? Porque muchas veces se gasta demasiada energía en el funcionamiento de un predio, de un local, cuando en realidad, haciendo un pequeño estudio de eficiencia energética, se podría gastar muchísimo menos de lo que se gana. Bueno, doctor, ¿cómo es este tema entonces? ¿Cómo está Estambul? ¿En qué proceso está Estambul? ¿Vino la doctora la vez pasada? También, sí. Usted nos abandonó. Sí. Sé que estábamos en los aires con otros trámites. Con otros trámites. En principio, si me permitís, quiero felicitar a la gente de Jerárquico. Es impresionante lo que han hecho. Estambul. Estambul y el resto de las empresas recuperadas, se me permití dos minutos, quiero decir lo siguiente. Una empresa no es nada más que un par de números y unas cuantas máquinas. Una empresa es un fenómeno económico, social. Esto que estamos hablando de despidos, de suspensiones. Hace 20 años que nuestro estudio se dedica a atender empresas en crisis. Jamás llevamos una empresa ni a la quiebra ni al concurso. Hemos rescatado todas las empresas en esa instancia anterior. Tiene que ver un poco con lo que charlamos antes. Hemos conseguido financiamiento de inversores locales. Hemos asociado con inversores locales. Y bueno, ¿qué pasa? Es una actividad que no... De la cual es un poco ingrata porque uno no puede hacer mención de las empresas que va atendiendo porque en realidad son empresas que han tenido inconvenientes. Pero bueno, de boca en boca esto va pasando. Y como los mismos empleados de Estambul hicieron público el tema de nuestra intervención, por eso los medios nos han... Y nos han tenido acá uno de sus dueños, don Sarch. Sí, más ni menos. Parte de la tradición. Es una persona muy emprendedora y pintoresca. El negocio de la soda corre por esa vena que era el... Sí, el vidrio. El vidrio. El vidrio. El vidrio. Esa frase va a quedar por la letra. La otra noche estaba en una cena del Rotary noroeste, que después vamos a pasar a la imagen de la semana que viene. Estuvo el presidente del Rotary, el doctor Enns de Rosario. Y en la cena tenía el agua de Mesa Estambul. Yo abrí rápido y... El gas sigue siendo bueno. Sigue siendo bueno. Me empapé. Las empresas pasan por distintas etapas. Vamos a hablar... Nada, porque creo que no nos va del tiempo para todo, pero sí quiero contarte la situación de Estambul. Estambul pasó de aquella oportunidad en que vino Rosana a visitarte con Sarch y el contador Cusnier, de una etapa de total desorganización a una etapa de total organización, de reestructuración absoluta de deudas, de organización administrativa, de tener y de mantener una excelente relación con el gremio y con los empleados a llegar a un acuerdo definitivo, que se terminó este miércoles, un acuerdo definitivo que va a ser presentado para la firma a los empleados la semana que viene, que deja definitivamente ordenada la empresa en relación a los empleados y en relación a los proveedores. Es decir, la empresa comienza una etapa nueva a partir de la semana que viene. El renacer de Estambul empieza la semana que viene. Sin que, porque esto forma parte, como dijiste vos, del secreto profesional y de la delicadeza del tratamiento, de los temas, las reservas casi. ¿Hay otras empresas que también ustedes están tratando acá? Nosotros siempre tenemos no menos de 4 o 5 empresas porque esa es nuestra capacidad de trabajo, algunas de las cuales estamos ayudando a crecer, porque no todas están con procesos desfavorables, estamos ayudándolas a crecer estratégicamente y con apoyo financiero, con apoyo logístico. Es decir, que nuestro estudio no solamente trata cuestiones legales, ha excedido totalmente eso y hemos tenido que formar una empresa que se llama Gestora, que como su nombre lo indica, gestiona para terceros. Tenemos nuestro call center, nuestros distintos tipos de servicios para ayudar a las empresas a crecer. Y las otras empresas que han, lamentablemente, todo esto que vos contabas recién, el tema del alza de precios, no solamente afecta a los consumidores, sino a aquellos que habían presupuestado y habían presupuestado obras y la inflación los ha tragado de alguna manera y los ha dejado en este momento empresas constructoras, distintos tipos de empresas, sin poder cumplir contratos que ya tienen firmados. Entonces, ¿cómo destrabar esa situación? ¿Cómo lograr que se mantenga la fuente de trabajo? Eso es un desafío nuestro, un desafío de las instituciones de Santa Fe. En esto, la Unión Industrial de Santa Fe tiene un compromiso importante y su presidente también. Y nosotros lo que hacemos es acompañar a las empresas en este proceso de reestructuración y de acomodamiento a este nuevo mercado. Bueno, después vamos a hablar de la Fundación Solis y todo el trabajo que ustedes desarrollan. Tenemos una importante noticia que decir con respecto a la Fundación Solis. Dígalo ahora, no se la guarden. Acá no guardamos nada. Bueno, en la semana del 20 al 30 vamos a firmar con la provincia de Mendoza un convenio de colaboración donde la Fundación Solis va a colaborar con la provincia de Mendoza en todo lo que se refiere a energías renovables. Esto ya lo veníamos anticipando porque soy parte de la mesa de energía de la provincia. Pero bueno, es importante que toda la gente que forma parte de la mesa de energía, que generalmente son productores de tecnología, tengan los estudios de prefactibilidad y proyectos de inversión para poder colocarlas. Así que bueno, este es un anuncio que todavía no ha salido. Y sé que está trabajando con las mujeres empresarias de Tigre también. También. Está entrenando en la mesa ahí. Y también en FAVE, en la Federación Argentina de Empresas. ¿Qué manera tenés gente importante? Salvo nosotros Martín y el resto.